Presentamos las aventuras de Paylor Paylor, Paylor, Paylor Ey, pincay, te voy a contar una cosa que me pasó ayer en el cine, pilla Tengo una rabia Fui a los cines nuevos que están allá en la terminal O sea, pa' verlo, porque dice que había un dinosaurio Entonces yo, pras, yo llegué con una pasera, pues Yo dije, pa' que la gente no me reconozca, voy a esperar que todo el mundo entre ¿Qué tú te crees, oye? Pa' cuando están apagadas, la luz se apagada, nadie te vi que es choteando Me di que, ¡Teylor y vaina! ¿Qué te pasa, loco? O sea, cuando entro, ¿qué tú crees? ¿Qué vao? La pantalla me queda de enfrente Y todo el montón de gente acá atrás y yo, que chute y vaina que es Cuando yo hago así, todo el mundo con gola, di que, ¡Teylor! ¡Qué buen batazo! ¡Sacó la pelota del infil! Ya dale, pues